Aprendo en Casa Hace tiempo no pensaban en el tráfico, ¿verdad? Hola amigas y amigos, yo soy Yanira Dávila y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que la educación no se detenga. Hemos preparado este programa para ustedes, que son chicas y chicos de segundo de secundaria. Pero ya saben que si tienes un familiar, un primo, un amigo, invita a lo que se sume. Ahora, antes de empezar, vamos con algunas recomendaciones. En tiempos de pandemia, son indispensables ciertas medidas para combatir la propagación del virus del COVID-19. Es indispensable que solo un miembro del hogar salga para hacer las compras semanales o en situaciones de emergencia. Además, no olvidemos el constante lavado de manos con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos. De esa manera estarás más protegido y protegerás a los demás. Ahora sí, despertemos todos nuestros sentidos y activemos nuestra mente. ¡Hola profesor! Hola Yanira, ¿cómo te ha estado yendo? Todo tranquilo, profesor. Hoy estoy ayudando a muchos carros a estacionarse. Están viniendo un montón a hacer sus compras semanales. Nuestra lección empieza con los autos, ¿entonces? Casi, ya verás. Hoy aplicaremos nuestros conocimientos sobre las progresiones aritméticas en la resolución de situaciones de la vida cotidiana. Este aprendizaje será muy útil en nuestras vidas. En nuestros programas anteriores pudimos conocer cómo se utilizan las progresiones aritméticas resolviendo una situación cotidiana, como en la elaboración de mascarillas de tela o el plan de entrenamiento de un atleta. Hoy vamos a explorar un camino similar, pero usaremos como aliadas a las progresiones aritméticas para resolver la situación de un amigo llamado Hugo. Hugo es uno de los más de 400.000 peruanas y peruanos que se dedican a trabajar como mototaxistas. Este es un empleo muy común en nuestro país. La mitad de estas mototaxis se distribuyen alrededor de Lima y las demás se concentran en otras ciudades del interior del país, como Ica, Juliaca, Cajamarca y en casi todas las ciudades de la selva. Como la mototaxi es un vehículo de transporte público, es muy importante el uso de mascarillas y guantes si las utilizamos para desplazarnos en estos momentos complicados de pandemia. Bien, ahora, en este programa aprenderemos todo al respecto y estoy segura de que te llevarás una gran sorpresa porque en realidad no es nada complicado. Ahora, a poner manos a la obra. Quiero recordarles algo. En este programa todas y todos nos ponemos en acción y hacemos algunas actividades. Para las que nos tocan ahora necesito algunos materiales y estoy segura que tú también los tienes en casa. Estos serán hojas de papel y lápiz o lapicero. Entonces, ¿están listas y listos para saber cómo las progresiones aritméticas nos pueden ayudar a resolver situaciones cotidianas? ¿Ya tienes tu cuaderno de notas a la mano? Perfecto. Ahora, reflexionemos y resolvamos la siguiente situación de Hugo, el mototaxista. Ahí va nuestra situación. Como les decía, Hugo hace servicio de mototaxi. Él alquila una unidad pero ha decidido comprarse una motocar de segunda mano que tiene un costo de 4.750 soles. Esto para aumentar sus ganancias. Para lograr esta meta de obtener 4.750 soles se ha propuesto un plan de ahorro que consiste en lo siguiente. El primer mes ahorra 250 soles, el segundo mes ahorra 300 soles, el tercer mes ahorra 350 soles y así incrementará su cuota de ahorro cada mes, siendo su última cuota de 700 soles. Hugo lo tiene todo proyectadísimo. Entonces, después de conocer el caso tenemos dos interrogantes. Esta es la meta que tendremos que resolver juntos en el programa de hoy. Primera, ¿cuánto ahorra Hugo el quinto mes? Y la segunda, ¿en cuántos meses ahorró Hugo 4.750 soles para comprar una motocar? Amigas y amigos, ¿ustedes creen que la matemática podrá ayudarnos a resolver las interrogantes? ¿Qué cree usted, profesor? Pues, claro que sí. Por eso estamos listos para empezar hoy y resolver las interrogantes propuestas. Primero, leamos juntos una vez más la situación presentada. Para identificar los datos que nos ayudarán a comprender la situación y poder dar respuesta a las interrogantes. No te olvides de tomar apuntes de estos datos. Hugo ha decidido comprarse una motocar de segunda mano que cuesta 4.750 soles. Para lograr esa meta se ha propuesto un plan de ahorros que consiste en lo siguiente. El primer mes ahorra 250 soles. El segundo mes ahorra 300 soles. El tercer mes ahorra 350 soles. Y así incrementa su cuota de ahorro cada mes, siendo la última cuota de 700 soles. Veamos juntos. El costo de la motocar es 4.750 soles. El primer mes ahorra 250 soles. El segundo mes ahorra 300 soles. El tercer mes ahorra 350 soles. Datos obtenidos. Ahora toca organizar nuestra información en una tabla para relacionar los datos. Y luego llevarlo a una expresión matemática. En la primera fila colocamos todos los meses que son parte de nuestra proyección. Desde el 1 hasta el enésimo, N. Ya que no tenemos conocimiento hasta qué número de mes ahorrará Hugo para lograr comprar su motocar. En la segunda fila registraremos la cantidad de soles que Hugo ahorrará cada mes. Empezamos los ahorros registrados en el primer mes, que es de 250 soles. En el segundo mes, que es de 300 soles. El tercer mes, que es de 350 soles. Y el recuadro debajo del término enésimo, que es de 700 soles. No sabemos cuánto es el monto que incrementó en sus ahorros que Hugo hace cada mes. Por eso lo representamos con un signo de interrogación. Bien, ahora que ya organizamos nuestra información, empecemos a resolver. Nuestro primer reto es encontrar cuánto ahorrará Hugo el quinto mes. Ya tenemos como datos los montos que ahorró Hugo el primer mes, el segundo mes y el tercero. Si queremos averiguar cuánto ahorra Hugo el quinto mes, primero deberíamos calcular el valor de la razón aritmética. ¿Puede recordarnos cómo hacer? La verdad, mejor que esta vez nos ayude usted. Está bien. No nos olvidemos que para hallar la razón aritmética no es difícil. Es solo hacer algunas sustracciones. Ahora, restamos la cantidad en soles que Hugo ahorró el segundo mes, que es 300, menos la cantidad que ahorró el primer mes, que es 250. Y obtendremos 50 soles. No nos emocionemos todavía, porque este es solo el primer paso. Nos toca corroborar. Ahora, restamos la cantidad en soles que ahorró el tercer mes, que es 350, menos la cantidad en soles que ahorró el segundo mes, que es de 300. Obteniendo una vez más 50 soles. ¡Ah! ¡Era así de sencillo! ¡Exacto! Ya que algunas restas podemos comprobar que la razón aritmética de esta progresión aritmética que estamos trabajando es 50. Por lo tanto, Hugo incrementa su ahorro con 50 soles cada mes, con respecto al mes anterior. Muy bien. Con esta nueva información es posible encontrar la cantidad que ahorró Hugo el quinto mes. Así es. Será tan sencillo como completar nuestra tabla hasta el quinto mes. Solo es cuestión de empezar a sumar la cantidad en soles que ahorró el tercer mes, que es de 350, más la razón que es de 50 soles. Obtenemos 400 soles que ahorra el cuarto mes. Luego, la cantidad en soles que ahorró el cuarto mes, que es de 400, más la razón, que es de 50 soles. Obtenemos 450 soles que ahorra el quinto mes. Por lo tanto, amigas y amigos, ¿cuál es la respuesta a nuestra primer interrogante? ¡Exacto! Nuestro amigo Hugo, el mototaxista, ahorró el quinto mes la cantidad de 450 soles. Hasta aquí. ¿Todo muy bien, chicos y chicas? Pero, antes de continuar con la siguiente interrogante, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Recuerdan si habrá otra forma de calcular lo que ahorró Hugo el quinto mes? ¿La tienes, Yanira? ¿Qué dicen, amigas y amigos? Muy bien pensado. También podemos usar la fórmula del término enésimo para resolver esta primera parte de la situación. ¿Nos la muestras otra vez, profesor? Es tan sencilla como esta fórmula del término enésimo, Yanira. A sub n es igual a a sub 1 más n-1 por la razón. Y, para reemplazar su valor y resolver la interrogante, lo primero que haremos es identificar los datos que tenemos para reemplazar en la fórmula del término enésimo de una progresión aritmética. Recordemos, Hugo ha decidido comprarse una motocar de segunda mano que cuesta 4.750 soles. Para lograr esa meta, se ha propuesto un plan de ahorro que consiste en lo siguiente. El primer mes ahorra 250 soles. El segundo mes ahorra 300 soles. El tercer mes ahorra 350 soles. Y así incrementa su cuota de ahorro cada mes, siendo su última cuota de 700 soles. ¿Ya tienen identificados los primeros datos? Seguro que sí. Entonces, ahí va. A sub 1, que es el primer término, es igual a 250. N, que es el número de término, que es 5. Y R, que es la razón aritmética, es igual a 50. Ahora, reemplazamos los valores en la fórmula del término enésimo. A sub n igual a a sub 1 más n menos 1, por la razón. Donde el quinto término, a sub 5, es igual al primer término, 250, más el número de términos, que es 5 menos 1. Multiplicado por la razón, que es 50. El quinto término, a sub 5, es igual a 250 más la diferencia de 5 y 1, que es 4, multiplicado por 50. El quinto término, a sub 5, es igual a 250 más 200, que es el producto de 4 por 50. El quinto término, a sub 5, es igual a 450, que es la suma de 250 más 200. Así obtenemos como respuesta que Hugo ahorró el quinto mes 450 soles. Eso se logró rápido, ¿no? Si nos damos cuenta, ambas estrategias de resolución nos han dado la misma respuesta a la primera interrogante de hoy. Ahora es el momento de resolver nuestra segunda interrogante del día. ¿En cuántos meses ahorró Hugo los 4.750 soles que necesitaba para comprar su motocar? Antes de meternos de lleno en la pregunta, vamos a tomar una pequeña pausa. Así, todas y todos se aseguran en casa de tener clara la primera parte de lo que hemos visto hoy. Aprovechen de cerrar un poco el cuerpo y también para lavarse las manos. Las recomendaciones siempre primero. Volvemos en unos momentos. ¡No se vayan! Ahora sí, se acabó. No más autos por hoy, ni mototaxis tampoco. Ahora que ya no tengo que encargarme de ningún vehículo, podemos regresar a lo nuestro. ¿Sigues por ahí, profesor? Hola, Yanira. Claro, sigamos con nuestro amigo Hugo, el mototaxista. Ya es hora de resolver nuestra segunda interrogante. ¿En cuántos meses Hugo pudo ahorrar los 4.750 soles que necesitaba para comprar la motocar? Para lograrlo, recordemos que el monto total que ahorró Hugo es de 4.750 soles. Y que estos 4.750 soles son la suma de todos los términos de nuestra progresión aritmética. Es decir, de los montos que Hugo ha ido ahorrando cada mes. Recordemos que, para calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética, podemos utilizar la siguiente fórmula. Lo primero que haremos será identificar los datos que tenemos para reemplazar en la fórmula. El primer término, A1, que es igual a 250. El último término, An, que es igual a 700. También tenemos la razón aritmética, R, que es igual a 50. Finalmente, tenemos la suma de los términos de la progresión aritmética, S sub N, que es igual a 4.750. Notemos que el dato que no tenemos es N, que representa el número de términos de una progresión aritmética, o sea, el número de meses que ahorró Hugo. Muy bien, es hora de poner manos a la obra. En primer lugar, reemplacemos los valores encontrados en la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Nos la recuerda, profesor? Por supuesto, Yanira. Si necesitas tomar nota otra vez, no lo pienses dos veces. S sub N es igual a la semisuma del primer y último término multiplicado por el último término. Empecemos a reemplazar. Entonces, tenemos que el valor de 4.750 equivale a lo siguiente. Primero, la suma del primer y último término de la progresión aritmética. ¿Cuál es el primero? Exacto, 250. Mientras que el último término, ¿qué es? Muy bien, 700. Esta suma se divide entre 2 y se multiplica con la cantidad de términos que es N. En esta ocasión, es este valor de N el que nos toca encontrar. Yanira, ¿podrías encargarte de esta operación? Por supuesto que sí. 4.750 es igual a 950, que es la suma de 250 más 700. Todo entre 2 y multiplicado por N. 4.750 es igual a 475, que es el cociente de 950 entre 2 multiplicado por N. Ahora, debemos despejar el valor de N y notamos que 475 está multiplicando a N en el segundo miembro. Por lo tanto, pasará a dividir a 4.750 en el primer miembro. Finalmente, obtenemos el valor de N, que es igual a 10. Gran trabajo con Yanira, chicos y chicas. Entonces, ya podemos dar respuesta a nuestro segundo reto. Hugo, el mototaxista, ahorró durante 10 meses para comprar un nuevo motocard. Se me ocurrió que hemos hecho varios casos para encontrar soluciones a problemas del día a día. Pero me he preguntado si acaso también podemos usarlas para situaciones más divertidas. Me parece que te he leído la mente. Tengo algo preparado para lo que estás pensando. Mira este juego con palitos. ¿Qué te parece si partimos de aquí para hacernos algunas preguntas? Continuamos con la secuencia de figuras. ¿Cuántos palitos se necesitan para formar la figura número 15? Y también, ¿cuántos palitos en total necesitaremos para formar las 15 figuras? ¿Estamos listas y listos para empezar? Aquí vamos. Empezamos con la primera pregunta. Para darle respuesta, necesitamos contar la cantidad de palitos que forman cada figura. Corroborar la razón aritmética y luego representarlo como una progresión aritmética. Entonces, contemos. La figura 1 tiene 6 palitos. La figura 2 tiene 9 palitos. La figura 3 tiene 12 palitos. La progresión aritmética queda así. Si queremos saber cuántos palitos se necesitan para formar la figura número 15, utilizaremos la fórmula del término enésimo. A sub n es igual a a sub 1 más n-1 por la razón. Y corroboramos que contamos con los datos. ¿Cómo va eso, Yanira? Bueno, tenemos claro que el primer término es igual a 6. También identificamos la razón aritmética. Esta es igual a 3. Y el número de término es 15. Muy bien, Yanira. Ahora reemplazaremos los valores obtenidos. El término 15 es igual al primer término a a sub 1, que es 6, más el número de términos, que es 15, al que restamos 1 y multiplicamos este último bloque por 3. El término 15 es igual a 6, más la diferencia de 15 y 1, que es igual a 14 multiplicado por 3. El término 15 es igual a 6, más el producto de 14 por 3, que es 42. Y encontramos el término 15 de la progresión aritmética es igual a 48. ¡Genial! Gran trabajo, amigas y amigos. Ahora sabemos que para formar la figura 15 necesitaremos 48 palitos. ¡Exacto, Yanira! Y para encontrar la cantidad total de palitos que se necesitan para formar las 15 figuras, se aplicará la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética. Así que reemplazamos los valores en... S sub n es igual a la semisuma del primer y último término multiplicado por el número de términos. La suma de los 15 primeros términos es igual a la suma del primer término, que es 6, más el último término, que es 48, todo dividido entre 2. Además, todo será multiplicado por el número de términos, que es 15. Ahora, tenemos que la suma de los 15 términos es igual a la suma de 6, más 48, que es 54, entre 2, por 15. La suma de los 15 primeros términos es igual al cociente de 54 y 2, que es 27, multiplicado por 15. Y finalmente, la suma de los 15 primeros términos es igual a 405. Hemos llegado a nuestra respuesta. La suma de los 15 primeros términos de nuestra progresión es 405. Es decir, que necesitamos 405 palitos en total para formar las 15 figuras. Muy buen trabajo, amigas y amigos. Ahora, saben que también podemos encontrar progresiones aritméticas armando figuras. Hemos logrado resolver nuestro problema del día. Ha sido una jornada matemática intensa donde hemos podido resolver todas nuestras interrogantes. ¿Estás listo para recibir las dudas que nos han llegado hoy? Claro, es hora de resolver todas las consultas. De Andrés nos consulta lo siguiente. ¿Qué significa encontrar el término enésimo? Buena pregunta, Andrés. El término enésimo se refiere al término n de la sucesión. Es decir, el término que ocupa la posición n en la sucesión. Recordemos que denominamos a cada término de una sucesión como a1, a2 y así sucesivamente hasta llegar al término an, que es el término enésimo o general. La n puede ser reemplazada por cualquier número y ocupar cualquier lugar. El que nosotros decidamos. Nuestra siguiente pregunta viene desde Pucallpa, donde Benny nos consulta lo siguiente. ¿En una progresión aritmética, siempre los valores de los términos son crecientes? ¡Qué interesante pregunta, Benny! Te explico. Una progresión aritmética puede ser creciente cuando la diferencia o razón es positiva y es decreciente cuando es negativa. En las crecientes, un término cualquiera es mayor que todas las anteriores. En las decrecientes ocurre lo contrario. Tal vez sea buena idea hallar la razón de la progresión para determinar eso. Exacto, Yanira. Si en una sucesión la razón aritmética es positiva, se puede comprobar por qué, si elegimos un término cualquiera, este será mayor que los anteriores. Claro, 25 es mayor a 20 y 20 es mayor a 15. En cambio, aquí, ¿quedrá creciente o decreciente? Veamos la razón aritmética de la progresión. Y así observaremos que el segundo término se obtiene restando 50 del primer término. Lo mismo sucede con el tercer término y así sucesivamente. Entonces, estamos frente a una progresión decreciente. Clarísimo, profesor. Nuestra última duda viene desde Cusco. Daisy nos consulta. ¿Existen progresiones aritméticas con números decimales? Qué curiosa pregunta, Daisy. Y por supuesto que existen esas progresiones. Observemos. Aquí, los valores de los términos están conformados por números enteros y también por números decimales. Verificamos si cada término se puede obtener del anterior, sumando un mismo número. Si restamos entre los términos, notaremos que hay una constante, una razón aritmética de 2,5. Por ello, esta sucesión es una progresión aritmética. Esas serían todas las dudas por hoy. ¿Qué dicen en casa? ¿La matemática nos ayudó a resolver las interrogantes del día? Por supuesto que sí. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy. Gracias a todos y todas. Más bien, hoy repasamos cómo resolver situaciones cotidianas que involucran progresiones aritméticas, así como obtener los valores de términos enésimos y también la suma de n términos de una progresión aritmética. No olviden lo importante que es para obtener información y toma de decisiones. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos, profesor! Y ahora te toca a ti. Te invito a realizar el siguiente reto. Apunta. A Sebastián le encargan suministrar la dosis de un medicamento. El primer día, la dosis debe ser de 100 miligramos y serán 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Además, es importante que no olvides registrar tus datos en tu cuaderno o en hojas de reciclaje. Y no dejes de guardarlas en un folder, que será tu portafolio donde irás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Comparte todo lo que vas aprendiendo con tus familiares, para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Explícale a tu familia en qué momento estamos frente a una progresión aritmética y lo útil que es en nuestra vida diaria. Anima a tu familia a participar de este reto. Y no te olvides de mantenerte precavido ante el COVID-19. No dejes de lavarte las manos con abundante jabón ni olvides desinfectar todos los utensilios que uses en casa. Solo así podemos seguir haciéndoles frente a este virus que nos tiene en cuarentena. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta entonces!